...en la carótida, el otro le impacta en la espalda. Marcelo, ¿qué se sabe? Bueno, vamos a describir brevemente o contar, mejor dicho, lo que pasó Fabián. Bueno, como bien señalabas, el chiquito recibe dos balazos y cae acá, está internado en estos momentos en el hospital Finocchieto. Parece que las noticias no son buenas, Fabián, lamentablemente. Así que, bueno, estamos todos esperando que se recupere Bastián. Así se llama, el chiquito que iba acá en colegio, que vivía acá a unas pocas cuadras, vive acá con los padres a unas pocas cuadras. Vamos a ver si... Está muy demandado el señor quiosquero. Yo quiero hablar con el quiosquero, Fabián, porque estaba acá en ese momento. Estaba acá en ese momento... A ver, creo que se llama Armando. A ver si nos puede atender Armando. Mirá, está atendiendo... Vamos a esperar un segundito, Fabián. Si me das un segundito, a ver si nos puede atender. A Armando. Marce. Pero, digo, es importante porque mirá dónde está, ¿ves? Está justito aquí donde cayó el chiquito. Justo acá en la línea de la visión, digamos. Así que tuvo, lamentablemente, lo que pasó en primer plano, ¿no? Lo cierto es que la sociedad acá está muy conmocionada, muy conmocionada por esto. Acá está, acá está, acá está. Armando, ¿cómo estás? Arnaldo. ¿Te puedo molestar un segundito, Arnaldo? Estamos en vivo para BDA por América. Gracias por atendernos, Arnaldo. Bueno, nada, supongo que tuviste una visión de primera plana de lo que pasó, ¿no? ¿Nos podés contar algo? Sí, bueno, se escucharon los disparos en principio, fue lo primero que escuché, aproximadamente 10 disparos, no se llegó, no llega a contar bien cuántos, y vi pasar una moto, eso fue lo primero que me percaté. Después, escuché los llantos, los gritos de la mamá que estaba en esa esquina con el nene en brazos. ¿Con el nene en brazos ya? Sí, 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 tirado en el piso, con el nene en brazos, tratando de pararle la hemorragia. ¿Y a partir de ahí, qué pasó? ¿Lo llevaron en un patrullero al nene? Primero tratamos entre los vecinos de ayudar de alguna manera a la madre, he pedido socorro de ella, llamé al 911, tengo entendido que otros vecinos también, y la policía acudió de inmediato, dentro de todo vinieron rápido, 5 minutos creo que tardaron en venir, y al nene lo llevaron, lo trasladaron en el mismo móvil policial, en una camioneta. Se ve que perdió mucha sangre, ¿no? Decían allí los vecinos, nos contaban esta manera. Sí, sí, fue desesperante porque la mamá pedía que la sudemos, viste, que esto es algo que uno no está preparado para una herida de bala, ayudar, pero bueno, lo primero que ya tiene que hacer yo, por lo menos, de llamar al 911, y creo que sirvió bastante de que haya venido rápido, al menos para que le den los primeros auxilios. ¿Soy algo del chiquito? ¿Tienen alguna comunicación? Yo no, yo sé que estuvo grave, que está grave, que tuvo dos intervenciones durante la noche. La indignación de los vecinos de acá corre por el lado de que no accionaron como corresponde con respecto a las pericias, ¿sí? Intentaron más que nada primero llevarse una moto que tenía pedido de secuestro, que era de uno de los ladrones, cuando en realidad podrían haber venido a cuidar la escena donde estaba el plomo, donde estaba la sangre. Y fue acá en la esquina, ¿no? Aquí en la esquina, acá donde el nene se desvaneció. El tiroteo se arrancó desde aquella esquina. Sí, 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 ya lo mostramos. Sí, Lu, decimos. Marcelo, no sé si podrás pasarle a Arnaldo la pregunta, la consulta, preguntarte primero si él, bueno, no sé cuántos años que está en esa esquina allí en Huilde, pero ¿cómo ve la zona, cómo ve el barrio estos últimos años? Bueno, sí, me pregunta mi compañera, Luvaldi, ¿cómo es la zona? ¿Es insegura? ¿Se puede vivir, más o menos? Se puede vivir, pero obviamente hay mucha delincuencia. Acá la mayor, la mayor de los delitos ocurren en moto, con moto chorros. Ah, moto chorros. Sí, hay mucha gente mayor, es un barrio de gente, la mayoría ya jubilados, hay gente que, bueno, se va renovando con gente más joven, que tienen chicos, acá concurren muchos chicos, hay tres colegios, un club, donde concurren también muchos jóvenes, hacer deporte, un centro jubilados. Claro, claro, sí, sí, tiene mucha actividad durante el día, todos los días. Y lamentablemente no está cuidado el barrio como debería. Arnaldo, perdón, supongo que los horarios críticos son las entradas y la salida de los chicos, ¿no? No hay horario. No hay horario. Y no, porque cuando no hay mucha actividad, inclusive en receso escolar, por vacaciones, es un barrio muy tranquilo, no camina nadie, poca concurrencia. Ahora cuando hay concurrencia de colegio hay más movimiento y por ahí no ocurren tantos robos, ¿sí? Los robos ocurren más en horarios tranquilos. Está bien. La gente, abordan a gente que va caminando, que viene de comprar, a chiquitos que vienen al colegio a las 7 de la mañana a estudiar, que le roban la mochila, le roban el celular. Este, yo más de una ocasión vinieron chicos a pedirme, por favor, que les preste un celular para llamar a los padres porque la acaban de robar antes de entrar al colegio. O sea, madres que venían con los chicos, que les robaron, les roban la mochila, docentes que están por ingresar al colegio, algunas les robaron. A ver, ¿me repetís esto, Arnaldo? ¿Te vienen a pedir los chicos muchas veces el teléfono prestado? Sí, por favor, que los deje pasar porque están temblando, pobrecito, como una hoja. ¿Por qué se van a robar? Claro, sí, eso es temprano, antes de que amanezca, que todavía está oscuro, y bueno. Arnaldo, yo te agradezco tu testimonio, hace mucho que estás acá en la esquina, en esta ¿Cuánto? Diez años. Diez años. Bueno, no te quiero demorar más porque veo que tenés gente esperando, así que, Lu, Fabi, lo dejamos trabajar, Arnaldo. Gracias, muy amable. Gracias, Marcelo. Bueno, importante testimonio. Y ya volvemos contigo, vamos a seguir, por supuesto, con la continuidad informativa del caso Fuerza Bastian, dice el club de Barrio de la Carne, que se solidariza con la familia de Bastian Escalante, alumno de nuestra escuelita de futsal y te pide por su pronta recuperación. Te estamos esperando, campeón. Pedimos cadena de oración por él para que pronto pueda volver a su hogar. Así va a ser. Más de medio día de internación y de dos operaciones, Bastian acaba de morir. Estamos hablando del chiquito de diez años que recibió dos balazos en un intento de robo de parte de motochorros a un policía de civil. Se genera allí un tiroteo. El chiquito recibe, como venimos contando de la mañana, dos disparos. Y lamentablemente las informaciones que llegan desde el hospital Finoquieto indican que Bastian, diez años, a quien su mamá intentó proteger durante toda esta cuadra que estamos viendo en el transcurso del programa, lo hemos mostrado el video también. Lamentablemente murió. Acaba de morir este chiquito de diez años y todo es consternación y dolor, al menos aquí lo que se dice es que, bueno, no hay consuelo para nadie. Lugo a esta hora de la mañana. Aquí en Huilde, Bastian iba a esta escuela, diez años, estaba andando en bicicleta, se genera el tiroteo, la mamá intenta protegerlo, llevárselo. Y en esta esquina es donde cae herido, cae herido exactamente en esta esquina, como nos contaba Arnaldo, el señor quiosquero que está aquí, que tuvo el triste privilegio de ver todo esto y lamentablemente entonces acaba de morirlo. Muchas gracias, Marce, por la información y por el excelente trabajo. Imagino la consternación no solo de la familia, sino también de todos los vecinos y de la comunidad educativa. Ahí estábamos viendo el colegio y hablábamos, Marce hablaba con los vecinos más temprano sobre este nene que termina falleciendo después de este colegio. ¿Sabrán el colegio? ¿Sabrán los chicos? ¿Suspenderán las clases? ¿Sabes algo? ¿Sabe el club, Fabián? ¿El club sí sabe? ¿La comisión de lectura del club? Sí, sí. Y seguramente ya están enteradas también las autoridades del colegio. Todavía los chicos me parece que no, pero les van a tener que decir en algún momento. Nos quedaba la esperanza de que podían salvarse. Bueno, gracias, Marcelo. Fabián, abrazo. Gracias. Estamos con un chico de 10 años que nos lo matan en un barrio que cuando volvía, en barrio de Wilde, puede ser cualquiera. Puedo decir Wilde, puedo decir 3 de febrero, puedo decir La Matanza, puedo decir lo que quieras de la ciudad que quieras. Y uno de 5 años que hace 28 días que no aparece. Después no hablan de los derechos del niño, se llenan la boca y hagan actos. Y uno de los derechos del niño, se llenan la boca y hagan actos.